Ya mi chamaca no me quiere hablar Porque yo soy un chico modernizado Ella me dice que no irá al altar Porque su mami se lo ha ordenado Y es que mi suegra no me puede ver Porque yo soy un chavo muy aventado Yo bailo quebradita pero bien calado Y me aviento la cumbia a paso cansado También el rock and roll para bailar estudado Yo quiero a mi chamaca, yo soy aventado Ya mi chamaca no me quiere hablar Porque yo soy un chico modernizado Ella me dice que no irá al altar Porque su mami se lo ha ordenado Y es que la vieja no me puede ver Porque yo soy un chavo muy destrapado Yo bailo quebradita pero bien calado Y me aviento la cumbia a paso cansado También el rock and roll para bailar estudado Yo quiebro a mi chamaca, yo soy aventado Oye tú mi nena, yo quiero saber Si la vieja no quiere no te puedo ver Si no va a estar el dancing yo voy a cambiar El rock lo bailo solo, ves con tu mamá Yo bailo quebradita pero bien calado Y me aviento la cumbia a paso cansado También el rock and roll para bailar estudado Yo quiebro a mi chamaca, yo soy aventado